Y mirándose al espejo pinta todo su dolor A Prida le duele la vida Y aprendiendo de su herida llena todo de color Diego, mi Diego, Diego, mi amor Porque pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego Si eres solo tuyo y Diego Frida miró al elefante y empezó a desdibujarse Pero nada le importó Diego, miro a la paloma y la muentre tantas cosas Entre el lienzo y la pasión Diego, mi niño Diego, mi niño Porque pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego Si eres solo tuyo y Diego Frida descansa en el lecho Y se pinta hasta en el pecho con tal de sobrevivir Diego, mi amigo, Diego igual yo Porque pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego Diego, si eres solo tuyo y Diego Diego, mi Diego Diego, mi amor Porque pienso que eres solo tuyo y Diego Si eres solo tuyo y Diego Chicos, mi Io No, no, no igration Que Pedro, mi amor Mi amor Musik ¡Gracias! ¡Gracias! influenza EstlledIDa SrijРИ Sé Mggi Thracuse Magnifique Trabajask